Hola, muy buenas tardes. Yo soy Yesenia Vargas Serón, maestra especialista en el Centro de Atención Múltiple de Motul del turno vespertino. Y el día de hoy les quiero compartir una actividad para trabajar la identificación de colores. Para esta actividad vamos a necesitar unas fichitas de colores, las cuales pueden realizar coloreando hojas de su cuaderno u hojas en blanco. Seguidamente vamos a ir ubicando nuestras fichitas en la mesa de esta manera. Y vamos a buscar en nuestra casa diferentes objetos que tengan los colores de las fichitas. Pueden ser frutas, verduras, juguetes, recipientes de plástico, lo que ustedes tengan a la mano. En este caso yo voy a trabajar con juguetes. Aquí ya tengo mis juguetes en diferentes colores. Y seguidamente le vamos a pedir al niño o a la niña que los vaya ubicando de acuerdo al color de la ficha. En este caso le vamos a preguntar de qué color es el juguete, que nos diga de color azul. Va a ubicar la ficha de color azul y lo va a poner en la parte de arriba. Y así lo va a hacer con todos los objetos. Una vez que concluya, le podemos realizar unos dibujos en una hoja en blanco, en su cuaderno. Pueden ser frutas, verduras, animales, objetos, lo que ustedes gusten. Y le vamos a pedir que los coloree del color que corresponda. En este caso aquí tenemos un plátano, lo va a colorear de color amarillo. La zanahoria de color naranja. La pera de color verde. Y así sucesivamente hasta concluir con todos los dibujos. Espero que les sea de mucha utilidad la actividad. Que pasen una bonita tarde.